Elecciones 2018 Cobertura Especial El segundo debate presidencial realizado en la Universidad Autónoma de Baja California registró más de un millón de visitas en el canal de videos por Internet de YouTube, informó el Instituto Nacional Electoral. En su cuenta de Twitter, arroba INE México, el instituto detalló que hasta el 21 de mayo se tenía registro de 1.3 millones de visitas de usuarios que dieron seguimiento al debate conducido por los periodistas Yuriria Sierra y León Krause. En el conversatorio, los candidatos José Antonio Mitt de la coalición Todos por México, Ricardo Anaya de Por México al Frente, Andrés Manuel López Obrador de la Alianza Juntos Haremos Historia y el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco presentaron sus diversas propuestas. Los aspirantes a la presidencia de la República hablaron de los derechos de los migrantes, el comercio, la inversión y la seguridad fronteriza, temas que fueron planteados con ayuda de los ciudadanos, quienes por primera vez participaron en un debate presidencial. Notimex